Vidas Prestadas Y en este episodio de Vidas Prestadas conversamos con Martín Caparrós a propósito de sus últimos libros Selva Almada lee un fragmento de La piel de caballo de Ricardo Celarayán Y la periodista y escritora chilena Karen Conner nos cuenta qué libros tiene en su mesita de luz Vidas Prestadas Martín Caparrós nació en Buenos Aires en el año 1957 Es licenciado en Historia, Periodista, Escritor y Traductor Vivió en diversas ciudades y actualmente reside en Madrid Celebrado narrador y ensayista si hablamos de literatura Como periodista trabajó en prensa gráfica, en radio y en televisión Dirigió revistas de libros y revistas de cocina Recibió la beca Guggenheim, los premios Planeta y Herralde de Novela, entre otros Como periodista recibió los premios Rey de España, Murs, Cabot y Ortega y Gasset Publicó más de 30 libros en más de 30 países En el año 2020 Random House lanzó la biblioteca Martín Caparrós Que además de publicar títulos nuevos recupera diferentes obras de Martín Algunos de sus libros son Novelas a tus muertos La noche anterior, Larga distancia, Ni América, El hambre, Sin fin A quien corresponda, Sarmiento, Amor y Anarquía, El interior, Larga distancia, El tercer, Cuerpo y Valfierno Junto con Eduardo Anguita escribió un libro canónico y clave para la historia argentina del siglo XX La Voluntad, Historia de la militancia revolucionaria en la Argentina Un libro que seguramente conoces Sus últimos libros son El mundo entonces, una historia del presente Publicado por Random House En donde Caparrós se propone mirar la actualidad a través de un recurso El de una historiadora del siglo próximo que analiza todo lo que se está viviendo hoy El otro libro es una novela Se llama Vidas de JM Y es una novela online e interactiva Que cuenta las peripecias de un tal Julio Méndez Que además de compartir las iniciales con Javier Milley Tiene anécdotas, momentos, historias que recuerdan mucho Demasiado algunas instancias de la infancia, la adolescencia Y la vida adulta del actual presidente de la nación Te invito a que escuches la entrevista con Martín Caparrós Y me encanta entonces que tengamos esta posibilidad Así a través de la pantalla Pero bueno, quería agradecerte Martín Caparrós Que estés ahí con nosotros en Vidas Prestadas Por primera vez vas a estar como entrevistado Ya estuviste una vez leyendo a Quevedo Que fue una lectura hermosa que hiciste Pero está muy bueno tenerte ahí al otro lado para poder conversar Gracias Al contrario Inde, gracias a vos Y como es esto, buscas en Roma a Roma o peregrino Y a Roma a Roma mismo no la hagas A ver son las que juntan las murallas Tumba de Ciprocula Ventino Ah, qué horror Escúchame, ¿qué te agarra? ¿El muchacho CNBA con el latín o qué? No, no, esto de Quevedo tiene más que ver con muchachos hijos de exiliados españoles Hijo y nieto y demás Mi abuelo, sobre todo, que me leía poemas cuando yo era chico Y entonces un poco es eso La tradición de la poesía española es mi abuelo, Antonio Tenés un cruce de tradiciones súper interesante vos en tu vida En términos, pienso, de culturas, culturas bien diversas En lo que tiene que ver con los orígenes Y también en lo que tiene que ver con las actividades que desarrollaron tus antecesores Tus abuelos, tus viejos, no sé Pienso cuánto pudo influir eso en tu curiosidad, por ejemplo Bueno, hubo un momento, digamos, una generación en que todos se volvieron psicoanalistas Con lo cual la cosa se puso aburridísima Yo no sé si los psicoanalistas tienen alguna curiosidad Porque como tienen que estar simulándola todo el tiempo Es probable que les quede poca, ¿no? Pero bueno, esa es una hipótesis que no me atrevería a tratar de demostrar Más allá de eso, más arriba de eso, digamos Están mis abuelos españoles y mis abuelos polacos Que escribí un libro que no fue publicado Que se llama Los Abuelos Que es básicamente sobre mis dos abuelos hombres Y que hice una muy pequeña edición Así como para regalar a los amigos Y no ha sido publicado comercialmente Salvo en Polonia La única edición comercial está en Polonia En Polaco Y ahí una de las cosas que, en fin, que me di cuenta Porque tantamente no lo había pensado Es que cada uno de ellos estuvo en uno de los dos grandes momentos De la historia del siglo XX Quiero decir, mi abuelo, un polaco Mi abuelo Vicente, por interpósita persona Estuvo muy presente en el tema del gueto de Varsovia El holocausto A su madre la mataron en Trovita, en Polinka Y mi abuelo Antonio, mi abuelo español Bueno, estuvo en la guerra civil Terminó preso Se escapó de una manera muy complicada O sea, finalmente Para que terminaran en la Argentina Y existiéramos nosotros Tuvieron que darse una serie de catástrofes y tantos Sí, hablas del siglo XX Y pienso en algo que decía siempre Juan Forna En relación a lo que nos pasa A nuestra generación con el siglo XX Como que conocemos cada uno de los detalles de ese siglo Él decía que lo que más le gustaba de eso Era como que hasta puede recordar perfectamente Cómo son los géneros de los que se habla Géneros de, me refiero a la tela, por ejemplo A los olores, ¿no? Hay algo con ese siglo XX Que nosotros, los que nacimos así Como alrededor de la mitad del siglo XX Es el siglo que nos Que nos sigue Como esa palabra horrible Interpelando, ¿no? Sí, sí Y a medida que se va alejando Hay cosas que se me van acercando Quiero decir Yo hace relativamente poco Le di cuenta, por ejemplo De que nací 12 años después de la bomba atómica 12 años después del holocausto y de la Segunda Guerra Mundial O sea, era un fenómeno absolutamente reciente Quiero decir, hace más tiempo ahora en la Argentina No sé, de la muerte de Néstor Kirchner Que lo que hacía cuando nosotros nacimos ¿Ve? Eso, de la Segunda Guerra Mundial y todo eso Absolutamente Sí, sí, sí Formamos parte de eso de una manera que durante mucho tiempo no entendimos Parecían cosas lejanísimas, ¿viste? Historias de otros Bueno, porque era de los abuelos también, de pronto Entonces eso sí era algo que te quedaba como viejo Pero si uno se pone a pensar, por ejemplo Bueno, ya estoy hablando de mí Pero digo, pienso El año que terminé la escuela secundaria Y el año en que fui madre Y a mí me pareció que pasó una vida Y no pasó una vida No eran tantos años Hay algo que se distorsiona En general con lo que tiene que ver con el tiempo Pero en este caso Estábamos hablando de lo que significa Lo que significaron esos episodios En tu interés Vos sos historiador, además Sos escritor, sos periodista, sos historiador Sos básicamente una persona muy curiosa La escritura forma parte sustancial De lo que haces desde siempre Tenés una obra enorme en todos los géneros Y claramente, digamos, esos orígenes Tienen que haber tenido con ese interés Pienso, por ejemplo, en el mundo entonces En este último libro que recibimos acá Es una historia del presente Que está compuesta por estos capítulos Que fuiste publicando en el diario El País Y al mismo tiempo los fuiste después editando Y ampliando Y esta idea de ver Este presente de hoy Que es en este siglo XXI En estos años del siglo XXI En estos, exactamente como estamos ahora Pero dentro de 100 años Con esta idea de que hay una historiadora Que nos lee desde el futuro Y ahí están los distintos temas que aparecen Y aparecen después como pequeñas historias Que de algún modo tienen nombre Como para que esos temas De los que se está hablando Uno los pueda ver a partir de alguna historia Algo muy periodístico por otra parte Te quería preguntar por esa construcción Y te quería preguntar por esas entrevistas O por esas historias Si hay efectivamente entrevistas detrás Si hay construcción a partir de investigación ¿Cómo trabajaste eso? Mirá, en cuanto a la idea global Era claramente esto que decías Era tratar de hacer una síntesis De cómo es el mundo ahora Y para eso dar dos o tres pasos hacia atrás Que es lo que en general Nos cuesta hacer, digamos Cuando estamos muy metidos dentro de una situación No la vemos demasiado claramente Porque estamos ahí en el medio En cambio, cuando das dos pasos atrás Empezás a ver cosas que de otra forma No habrías visto No te habrían llamado la atención No te habrían parecido dignas De ser miradas y contadas Entonces se me ocurrió que para simular Esos pasos atrás La idea, una idea posible Era armar eso Un manual de historia Escrito dentro de cien años Que tuviera esta distancia Con respecto a nuestra época Y por lo tanto la mirara Con cierta sorpresa Con ganas de entenderla Etcétera, etcétera Y bueno Fui haciendo eso Además la idea de manual de historia En el manual un poco se sintetiza En las épocas Y eso era lo que tenía ganas de hacer O intentar hacer una síntesis De cómo es el tiempo en que vivimos Y eso, como decías Lo fui haciendo un poco por capítulos en el país Y después cuando quise hacer un libro con eso Bueno, por un lado revisé los capítulos Acualicé cosas, cambié cosas Pero por otro lado se me ocurrió esto De incluir de algún modo un personaje Para cada capítulo que lo encarnara Sí Y ahí entonces hay dos Hay dos como categorías de personajes Unos son los muy conocidos Que, bueno, para los cuales lo que hice Fue buscar datos, no sé En internet, en los libros y demás, etcétera Y después hay la otra mitad A grosso modo Diez o doce Que son absolutamente desconocidos Por lo que vos me preguntabas recién Y todos ellos son producto De un trabajo muy curioso Que tuve entre el 2005 y el 2010 En que tuve que recorrer un poco lugares Muy apartados del mundo Para hacer una serie de libritos Para el Fondo de Población de Naciones Unidas Entonces ahí eso me enfrentó Con mucha gente muy distante Y en muchos casos, bueno Algunas de esas historias Las pude contar en esos libritos Y me quedaron muchas Me imaginé que tenía que ver con algo de eso Por eso te preguntaba Sí, son de ahí Es muy, quiero decir Es una de las cosas que a mí me gustan más Del periodismo Y bueno, también de cierto periodismo De cómo yo traté de hacerlo y demás Que es que uno en general Vive en espacios muy chiquitos Muy chiquitos en sentido literal Digo, uno conoce Sobre todo a gente parecida a uno Y interactúa con gente más o menos semejante Que piensa cosas parecidas Que tiene vidas más o menos También comparables Y cierto periodismo O distintas formas de periodismo Lo mejor que tienen Es que te dan la oportunidad De asomarte a otras formas de vida Definitivamente Y tratar de ver un poco más Es que esa cosita tan chiquita En la que vivimos encerrados Decís esto Y mientras te escucho Pienso que esto Encima se Se acentuó ¿No? Con el tema de los algoritmos Y con el tema de la tecnología Y los algoritmos En el sentido de que Ya ni siquiera nos queda El placer de poder seguir compartiendo La mesa con el tío Con el que no tenemos nada que ver Y discutir ¿No? O sea Se terminó hasta esa discusión Esa discusión chiquita de familia Porque directamente O te matás O no te ves O no se puede hablar más Y pensaba A partir de esto Ir a tu otro nuevo libro Que es un libro singular Porque primero no es de papel Mencionabas recién Un libro tuyo Editado solo en Polonia Bueno En este caso es un libro Construido de una manera singular Porque es un libro online Es el libro que publicó Amfibia Vidas de JM Y es un libro Que tiene algo De Elige tu propia aventura Pero que tiene algo Más moderno Digamos ¿No? Que es De la posibilidad De tener muchas aventuras Todas juntas Un cruce Entre Elige tu propia aventura Rayuela Y el Vidas de JM De Caparrós Contame un poco Cómo se te ocurrió eso Y después vamos A esas iniciales Ya Mira Yo hace mucho tiempo Que tenía ganas De probar Qué se puede escribir Con la herramienta Con la que trabajamos Todo el tiempo Y que usamos De una forma Absolutamente parcial Quiero decir Escribimos En estas mismas pantallas Y con estos mismos teclados Que estamos Usando ahora Para comunicarnos Pero escribimos Con ellos Como si usáramos Una pluma de ganso Y un pergamino Quiero decir No hay ninguna diferencia En el producto Que terminamos haciendo Es un relato Hecho de letras Que después será impreso En un papel Con más Con esas letras Y la verdad Que me parece Que ya es tiempo De que empecemos A ver Qué especificidad Qué diferencia Qué novedad Nos puede ofrecer Esta herramienta Que usamos Todo el tiempo Entonces bueno Tenía ganas De probar eso Y lo que se me ocurrió Yo tampoco Soy bastante limitado Al respecto Pero lo que se me ocurrió Es armar textos En los cuales Hubiera palabras Cliqueables Que a su vez Te llevaran A otro texto Donde hubiera palabras Cliqueables Que a su vez Te llevaran A otro texto Y así sucesivamente Y azarosamente Sin saber Cuando uno cliquea La palabra ratón A dónde vas a terminar Con eso Entonces Eso crea Una forma de lectura Totalmente azarosa Totalmente única En la que Yo decía el otro día Uno nunca sabe Cómo lo leen Pero en este caso Yo no sé Qué leen Claro Porque Cada lector Qué novela leyeron Claro ¿Cómo? Qué novela leyó Cada uno Claro Porque cada cual Ha hecho un recorrido Diferente Según el azar De esos clics Según vaya Vuelva Venga Etcétera Etcétera Entonces bueno Esa era un poco La idea original Ver cómo se podía Armar este Recorrido azaroso Interactivo En que cada cual Fuera encontrando Su camino O perdiéndose Lo que Lo que te quiero preguntar Es también Por los procedimientos En relación a esto Vos pensaste Varias novelas Y las fuiste Integrando Mientras ibas Escribiendo Una Te ibas yendo Vos A ese link Imaginando Acá es donde Puede salir Otra historia ¿Cómo fue eso? Fue un poco raro Porque no sabía Cómo se hace Entonces Lo primero que hice Fue que me compré Unas hojas de papel Enormes Y dije bueno Voy a ver si acá Puedo dibujar Cuadros Un redondelito Para cada texto Y sacar flechas A ver con qué texto Se comunican Y tenía acá en el escritorio Una hoja de papel La más grande Que he tenido nunca Llena de porquerías No entendía nada Al final Todo lleno de rayas Y de cosas Y esto Sin embargo Me sirvió Para armar La primera parte De la novela Que es La infancia Y adolescencia De JM Donde todo está Muy intercomunicado Digamos Donde se arma Una especie de magma En el cual Podés ir y volver Y mezclar Y demás Ya para la segunda parte Hay otro sistema Que es más de Bifurcaciones Digamos Entonces Primero Se bifurca O se trifurca El lagrimal trifurca Se divide en tres Su historia Y cada una De esas tres A su vez Se dividen en dos Que a su vez Se dividen en dos Entonces Van siendo historias Diferentes Pero por División Digamos Entonces Son esas dos partes Distintas La primera La primera Como te digo Era un lío En un papel Donde terminé No entendiendo nada Entonces La segunda La traté de hacer Un poquito Más controlada Con algunos momentos De descontrol A propósito Para que no fuera Tan matinal Desde el primer momento Sabías que Ibas a pelar Al humor Digamos Al humor A la acidez Del humor Porque no es Estrictamente Humor Uno podría O es una forma Es una forma Ácida Del humor Que tiene Que tiene Una tradición En la literatura Argentina Una tradición Interesante Pero ¿Te propusiste eso O fue algo Que surgió Como el tono Elegido Para contar Estas historias? Yo en general Trato de situarme Lo más cerca posible Del humor Yo respeto muchísimo El humor Me parece que es Probablemente La forma más Inteligente Del discurso Como uno trata De parecer Inteligente De vez en cuando Entonces Trato de Incurrir en el humor Todo lo que puedo Y además Porque me parece No inteligente Interesante Quiere decir El humor Es una forma De hacer De plantear Dudas De plantear Preguntas De hacer Que no termines De entender Bien lo que Está dicho Y por lo tanto Tengas que armarte Tu propia comprensión De eso El humor Es una cosa Que primero No significa Lo que parece Que significa Eso sería Una definición Posible Del humor Entonces Esto implica Que tengas que ir Y buscar Tengas que ir Y encontrar Ese sentido Y eso a mí Me parece decisivo Y en este caso Bueno También Con la mala leche Con la que Enfrentaba Al personaje Si no lo hubiera Hecho con humor Habría sido Patético ¿Vos crees Que estamos Ahora vamos a volver Al personaje Después de Una breve interrupción Pero ¿Vos crees Que estamos Que vivimos En un momento En este fin De la era occidental Como se llama En tu libro El mundo entonces A este periodo ¿Vos crees Que vivimos En un momento De falta de humor? Creo que en muchos casos Sí En muchos casos Sí Creo que Justamente Porque A mucha gente Le resulta muy difícil Tomar esa distancia Y aceptar Esa multiplicidad De sentidos Y la duda Y todas estas cosas Que yo Trataba de Alinear Como características Del humor Entonces Como Yo creo Que mucha gente Tiene un poco De No sé De miedo De esas cosas De la duda De la De la De la necesidad De repensar Y demás Etcétera Entonces El humor Les pone muy nervioso Bueno También juega A su favor Te invito Que escuchemos A Selva Almada Leyendo un fragmento De La piel de caballo De Celarayán Y continuamos Hablando De tu obra Martín Gracias En voz alta Cuentos breves Poesías Lecturas para compartir Un remolcador cachuso Arrastra su panza Chota por la mugre líquida Del riachuelo Riacho puto Angurriento De aceite Fabriquero Y portuario Riacho sediento De aceitacho Tachón Un remolcadorcito Fullero Y piratón Anda por ese Riacho guacho Andando nomás Sin remolcar Un carajo Por el momento Andando como lancha Nomás Por el riachuelo Inmundo Rumbo a la gran charca Donde se pudren Los cadáveres Irreconocibles De los dos grandes Ríos suicidas Hay cada renuncio En esta vida Rumbo a esa charca Cenagosa Viscocienta Algodonosa Donde los barcuchos Y los grandes paquebotes De los gringos Trompiezan Si no me los llevan De la soguita Con esos turros Hormigueros Sin hormigas Que son los bancos De arena O esas blandas Montañas De soretes Esa enorme Masa fecal Que expela Incontinente El ano paquidérmico De la reina del plata Puta que hace calor Don Benancio De Almiro Roca Alias Cascote El patrón El patrón del remolcador Lleva puestas Bien de hombre Que flota Considerada una de las Escritoras Considerada una de las escrituras Contemporáneas Más destacadas De la argentina Y américa latina Nació en Entre Ríos En el año 1973 Y publicó Sus primeros relatos Como también Era periodista En el semanario Análisis De la ciudad de Paraná Allí dirigió Entre 1997 Y 1998 La revista Cae en un blue Selva es Autora de ladrilleros De El viento que arrasa Una novela Que fue llevada al cine Con la dirección De Paula Hernández Es también La autora De Chicas muertas Un libro Que toca Historias reales Que cuenta Y trata Historias reales Y que lamentablemente Terminaron en femicidios Seguimos con Vidas prestadas Y seguimos En Vidas prestadas Este podcast Sobre libros Y sobre mundos Posibles Y estamos conversando Con Martín Caparrós No estamos conversando En persona Pero si estamos Conversando en simultáneo Así que es Un verdadero placer Hablábamos recién Del humor Hablábamos de Tu nueva novela La novela publicada Online Por la revista Amfibia Vidas de JM Hablabas De mala leche JM Son unas iniciales Que la mayoría De los argentinos A esta altura El partido A seis meses Del gobierno Tal vez ya Identifica ¿Cómo fue esto De escribir Sobre mi ley? ¿Cómo se te ocurrió Escribir sobre mi ley? Bueno Escribir sobre JM Que es Julio Méndez Pero Es verdad Sí Es cierto Por un lado Además se llama Méndez Que para los Que ya empezamos A estar viejos Las noventa Claro Que tiene cierta Significación Y Bueno Por otro lado Es cierto Que hay muchísimas De sus características Que se parecen A las del señor presidente Yo creo Yo creo que en un momento En la época En que empecé A escribir Esta novela Que yo En noviembre Yo creo Diciembre Por ahí Estaba Bastante obsesionado Con la figura De mi ley O sea Obsesionado Con esta Como Intriga Extrema De no entender Cómo Mis compatriotas Habían votado A semejante Personaje Eso fue El foco De mi Preocupación Quiero decir Y creo que Se lo escribí En alguna columna En ese momento La sensación De que Si la Argentina Elegía como presidente A Javier Millet La Argentina No era el país Que yo había creído Siempre que era Ese fue Mi golpe Más brutal ¿Nunca te había pasado eso? ¿Así? No tanto Me pasa todo el tiempo Un poco Hace 50 años Pero de una manera Tan brutal Digo Nunca estuve Contento Con la elección De ningún presidente Por eso te preguntaba Es decir Estoy más o menos En desacuerdo No me gusta tal idea Qué lástima Que sea Que quiera esto O lo otro Y otra cosa Es decir Este señor Es un esperpento ¿Cómo puede ser Que lo elijan Para gobernar un país? Esas son dos cosas Y más allá Y más allá De la novela Y del humor Y del Méndez De tu personaje ¿Te pudiste A esta altura Del partido Responder un poco ¿Cómo puede ser? ¿Por qué se lo votó? Sí Hay una respuesta Que un poco Ya a esta altura Como no sé Habitual Y que es que En un país Donde la gran mayoría De las personas Estaban muy cabreadas Muy indignadas Y muy desesperadas Bueno Votaron al más cabreado Más indignado Y más desesperado Al que podía Poner en escena Esas Esas actitudes ¿No? Ese cabreo Esa desesperación Sabemos que es así Pero El asunto es Este ¿Por qué no fuimos capaces De Focalizar Esa Sensación general Totalmente Justificada Por las últimas Décadas De gobiernos ¿Por qué no fuimos capaces De Crear Con esa sensación O de encontrar Con esa sensación Alguien que la sintetizara Que no fuera Un Delirante Malhumorado Grosero Y Convencido De que Solo él Tiene La verdad absoluta ¿No? Eso es lo que me Preocupa Quiero decir Sí Entiendo Que él sea La síntesis Y todo ese cabreo Lo que no entiendo Es que no hayamos Conseguido Construir Otra síntesis Hay algo en la novela Que está muy acentuado Y que incluso Desde la Desde cómo está No No solo escrita Sino el modo en que la pensaste En que la concebiste La infancia Del personaje De Méndez Aparece como muy central Explicando Como en la mayoría De la vida De todos nosotros Montones de cosas Que se fueron dando Después Había algo Que te O sea Esto también es algo Que pensabas En cuanto empezaste A escribir Cuando empezaste a analizar Cuando intentaste ver A este personaje Que tiene tanto que ver Con nuestro presidente Veías muchas De las cosas Del presente En esa infancia Y volvemos A los psicoanalistas De tu familia Y al psicoanálisis Que nos rodeó En esa Era de chiquitaje Que decías Que nos movíamos Todos como En los mismos lugares ¿No? Hay algo de Esa infancia ¿Te llamó la atención De alguna manera? Sí Bueno Me llamó la atención De varias maneras Y sobre todo Dos Una La violencia Que parece haberla Recorrido todo el tiempo Con esta historia La idea de un padre Que le pegaba mucho Una madre Que era cómplice Del padre En esos golpes O sea La idea de alguien Que tuvo que pasarse Muchos años Recibiendo Y aceptando Golpes Violencia Malos ¿No? Que entonces Puede perfectamente Suponer Que esa es la manera De relacionarse Con el mundo ¿No? Y que por otro lado La otra cosa Es alguien Que nunca fue Aceptado Del todo En los ámbitos Donde estuvo Cuando era chico En la escuela Entre los amigos Y demás Y que por lo tanto Tiene mucho Que vengar Digamos Mucho Récor acumulado ¿No? Me parece Digo Obviamente Yo ni conozco Al señor Milay Ni soy capaz De hacer un diagnóstico De este tipo Pero A primera vista Da toda la sensación De que esas dos Cualidades Digamos La violencia Y la extrusión Son muy fuertes En la conformación De su idea Del mundo Cuando llegamos A cierta edad Y empezamos A ver cosas Tenemos muchas referencias Para atrás Aparece siempre La posibilidad De pensar Que lo de antes Era mejor Tal vez porque uno Era joven ¿No? Porque en general Lo que uno Tiende a pensar Tiene que ver Con momentos En donde uno Era más joven Ni tenía Más cantidad De ilusiones No solo porque La temporada Fuera más Proclive a la ilusión Sino porque uno Era así Pero en este momento La verdad Que se empiezan A dar una serie De cosas Realmente preocupantes Es en términos De consensos De la humanidad Y no dejo De pensar En el mundo Entonces En ese sentido ¿No? Montones de cosas Que siguen estando Muy mal Y deudas pendientes Pero también Montones de cosas En las que Se avanzó O se había Avanzado mucho ¿Pensás que es un momento En donde se está Retrocediendo A partir de la caída De esos consensos? ¿Cómo ves Este momento Este momento Del sistema democrático Este momento Digamos De las relaciones Entre las personas Bueno Son muchas cosas Son muchas cosas Claro Sí A ver Por un lado Yo Soy un estúpido Creyente En el progreso A mediano plazo Digamos Este No por nada Sino simplemente Porque Eso Porque estudié historia Y lo que Vi A lo largo De Mediano O largo plazo Es que En general Cada vez Vivimos Un poco mejor Y eso se puede Justificar De miles De maneras El último Digamos Si hay que dar Un dato único Es el hecho De que ahora Vivamos El doble Que hace 120 años El promedio Que nosotros Vivimos El doble Eso Ya Cortaría Cualquier discusión Pero bueno Hay infinidad De otros datos Que se podrían Esgrimir Entonces Si ese progreso Ha funcionado En ese sentido Durante los últimos Dos o tres mil años No veo Por qué De pronto Se va a ir Todo al carajo Es decir Las épocas Suponen Su apocalipsis Pero el apocalipsis Tiene la astucia De no Producirse nunca Porque sabe Entre otras cosas Que si se produjera Dejaría de haber La posibilidad De que surgieran Nuevos apocalipsis Entonces Por autopreservación El apocalipsis No se produce Digamos Y Entonces No veo por qué Digo Esta época Va a ser Aquella en que Todo se va a la mierda Me parece inverosímil Lo que sí es cierto Es que hay una cantidad De cosas Que están fallando Así siempre Ha funcionado La historia Digamos Ahora uno piensa Que la revolución francesa Creó la democracia Blablabla En 1789 Bueno La república O la primera república Realmente democrática Francesa Recién se consolidó En 1871 O sea Pasaron casi 80 años De idas Y vueltas Y esto Y lo otro Hasta que finalmente Las cosas se consolidaron Siempre es así Y ahora Tenemos un problema Específico Como para retomar Lo que decías Con la democracia Que fue una aspiración De los últimos 100 o 100 y pico de años Una aspiración Realmente muy Deseada Por muchos millones De personas Pero que ahora Para muchos millones No es más que El sistema En el que viven Vidas Venía Que no son Lo que deberían ser Entonces No tienen Ninguna buena razón Para defender Ese sistema Porque sus vidas En él Tracasan No son lo que deberían Lo que se merecen Entonces Es lógico Que en este momento La democracia No sea una aspiración Para una gran mayoría De las personas Y bueno Estamos ahí Como atentos A tratar de ver Cómo la Con qué la vamos Mejorando Reemplazando Digo Tampoco es El fin del mundo Si se acaba La democracia Todos los sistemas Políticos Y socioeconómicos Se han acabado En algún momento Y han sido Reemplazados En general Por uno mejor Entonces Bueno Quizás nos pase eso No sabemos cómo todavía Pero eso es interesante En esta época Estar de ir mirando Y entendiendo un poco Qué es lo que viene Vos decís entonces Que no tenemos que asustarnos tanto Que tenemos que pensar En esto Me interesa esto que decís Porque efectivamente Uno imagina Sobre todo en la Argentina Nosotros pertenecemos además A esa generación Que justamente fue joven Con la ilusión Del regreso De la democracia Y tal vez podría haber Un proyecto O un sistema mejor Me quedo pensando Martín En lo que decís ¿Veremos eso nosotros? Probablemente no Probablemente no Pero justamente Por eso me interesa Tratar de pensar Lo mucho Claro, claro Claro Yo Sabés que Una cosa Que me parece Haber entendido Digamos A lo largo De la historia Es que Hubo Épocas Hay épocas Cada tanto Que Imaginan Cómo sería Su futuro Y trabajan Para conseguirlo Consiguen Crear una idea De futuro Que les parece Que vale la pena Pelear por ella La democracia De la que hablábamos recién Fue una de esas El socialismo Eventualmente Fue otra Que no le fue bien Etcétera Etcétera Y después Hay épocas En que esas ideas De futuro O se realizaron Mal o bien O fracasaron O lo que sea Y entonces Recién se está Construyendo La próxima idea Digamos La siguiente idea De futuro Y En ese momento El futuro No aparece Como promesa Porque no tenemos Una idea De cómo querríamos Que fuera Para considerarlo Como promesa Y en general Cuando no lo pensamos Como promesa Lo pensamos Como amenaza Ahora Todo lo que pensamos Del futuro Son amenazas La amenaza Ecológica La amenaza Porque no hay idea De lo que puede llegar a ser Porque no hay idea De lo que puede llegar a ser Porque no hemos Sabido todavía Que no hay un diseño Que no hay un diseño Digo Si, si Entiendo Entiendo Es algo que se va armando Muy poco a poco En muchos lugares Se van encontrando cosas Contando y demás Hasta que de pronto Por alguna razón Se produce esa amalgama Hay como una masa crítica Que produce la amalgama Y dice Lo que queremos Es una sociedad Donde Nadie tenga más De lo que Necesita Ni menos De lo que precisa Es algo Y entonces Mucha gente Está dispuesta A darlo todo por eso Bueno Eso es lo que En este momento Nos falta Y por eso Vemos el futuro Como amenaza Pero ya volveremos A verlo como promesa Sería interesante Pensar en un futuro Vos venís trabajando Mucho en esto En lo que tiene que ver Con si Estamos mejor Pero también es cierto Que de todos los millones Y miles de millones Que somos Hay una parte Que estamos mejor Y hay otra parte Que está realmente Muy mal Vos venís trabajando Durante muchos Porque se producen alimentos No para alimentar No para alimentar a todo el mundo Sino para que los dueños De las producciones Ganen más plata Digo 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 La Argentina No produce comida Para alimentar A todos los argentinos Produce comida Para que los sojeros Las exporten a China Entonces Ahí La diferencia El cambio Que se necesita Ya no es técnico Podemos hacerlo Sabemos Cómo hacerlo Sino político Voluntad Voluntad política Ese concepto De la voluntad política Y sí Tenemos que decidir Que nos importa Que no podemos vivir Con 900 millones de personas Que no comen suficiente Que eso es una vergüenza Que no estamos dispuestos A tolerar Así como hace Qué sé yo 80 o 90 años Empezamos a decidir Que no estábamos Dispuestos a tolerar Que las mujeres No votaran Por ejemplo Debeníamos En algún momento Decir Que no estamos dispuestos A tolerar Que eso, que 900 millones de personas no coman lo que necesitan me interesa, me dejas pensando Martín, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en Vidas Prestadas un placer conversar sobre por lo menos estos últimos libros tuyos sobre el mundo entonces una historia del presente y sobre vidas de JM, tan singular este vidas de JM y tan desafiante también a la hora de leerlo, gracias a vos, al contrario, y te digo que en dos meses sale un libro nuevo así, ah que bien que bien, que bien, que bien es ficción, un libro raro que se llama Antes que Nada me gusta, me gusta, me gusta, es ficción no, no es es todo lo contrario de la ficción ah, lo estoy esperando, desesperadamente muchas gracias Martín, a vos, sí un beso grande, un abrazo, chau chau Mesita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo Hola, soy Karen Kottner periodista y escritora chilena en mi velador así llamamos a la mesita de noche en Chile hay varios volúmenes estoy leyendo por tercera vez 100 años de soledad de Gabriel García Márquez para enseñarles un taller de lectura que se titula Tierra Latinoamericana lo estoy complementando con la historia de un decidio de Mario Vargas Llosa donde hay un análisis profundo de la narrativa del colombiano hace pocos días recibí un regalo muy lindo a Maibo Suárez con su novela a esta misma hora de la editorial Kinberg y bueno me quedan un par de páginas de Casas Muertas oficina número 1 de Miguel Otero Silva de la gran editorial Trotalibros que aborda los inicios de las petroleras en Venezuela a comienzos del siglo XX una historia muy pertinente para estos días hace poco comencé Fahrenheit 451 de Ray Bradbury no lo había leído nunca no me había atrevido pero estoy maravillada porque es una distopia donde arranca con la quema de libros pero a medida que vas avanzando ves las características de la sociedad en que se vive seres fríos con falta de comunidad donde hacerse preguntas está muy mal es una pluma que te va a cautivar y se va a conectar en cómo estamos viviendo hoy los seres del siglo XXI llega a dar escalofríos estoy repasando las clases de Eben Huart que recopiló Liliana Buenya Nueva de la editorial Black Ríos una joyita para cualquiera que le guste escribir que quiera entender un poco más de literatura también me quedan muy poquitas páginas del volumen de cuentos de principio de incertidumbre de la autora chilena Carolina Brown que acaba de salir por Seix Farral Carolina Brown abre preguntas y por eso es un gran texto y te incomoda ella lo hace abordando ciencia ficción novela negra al humor y en estos siete relatos nos lleva de las manos de lo que es hoy vivir entre medio de redes sociales y los influencers de cómo relacionarse en pareja hay también un buen guiño Roberto Bolaño y más cosas me despido dando las gracias a Vidas Prestadas y a Inde Pomeraniec por esta oportunidad de poder compartir algunas de las cosas que estoy leyendo y escuchábamos las recomendaciones de Karen Kodner Karen Kodner nació en Santiago de Chile en el año 1972 es periodista y escritora trabajó en diversos medios de prensa escrita y en el año 2009 creó la fundación Memoria Viva cuya misión es registrar los testimonios de los sobrevivientes del holocausto que encontraron refugio en su país en Chile Karen conduce el podcast Espiral en el que entrevista escritores de habla hispana y es autora del newsletter ODA un boletín para los que buscan una pausa creativa como escritora publicó los libros Respirar bajo el agua y con estos ejercicios escribo su última publicación es la novela Todos nuestros fuegos editada por Seix Barral Libros que sí títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles y en estos libros que sí una vez más trato de armarte como una especie de abanico de lecturas y de más allá de que uno naturalmente tiene su gusto y tiene sus predilecciones y sus inclinaciones también sus obsesiones lo que me gusta es brindarte la posibilidad de que tengas una oferta por llamarlo de algún modo que sea amplia en este caso hay una ficción que se llama una novela aunque no queramos de Salvador Viedma publicada por Editorial Conejos una novela muy en la línea de la literatura argentina del tipo Juan José Sáer muy en la línea de literatura latinoamericana que podríamos recordar a Juan Carlos Sonetti es una novela que forma parte de una falsa trilogía como la llama su autor que además de escritor es corrector y es librero es un muy conocido librero Salvador Viedma y en este caso se trata de una novela realmente preciosa que cuenta la historia de Tomás que su mujer estaban de vacaciones en la playa pero a su mujer la llaman porque el padre está por morir está agonizando en un hospital y ella decide irse sola le dice quiero irme sola no vengas conmigo él en vez de quedarse en la playa en la que estaba hace unos kilómetros con el auto para ir al pueblo de origen de ese suegro que está muriendo porque quiere saber un poco más y ahí se encuentra se le queda el auto hay un mecánico que se llama Enríquez hay un hombre que se llama Oviedo y que lo recibe y lo alberga en su casa hay un encuentro que puede cambiar la vida de este Tomás hay una gran atención a los detalles por parte de Viedma es un tipo de narrativa que no tiene nada que ver con la narrativa de la peripecia en la que pasa muchísimo es el tipo de literatura justamente que tiene que ver con el detalle con la narración de lo real forma parte de la digamos del movimiento más realista si se quiere de la literatura argentina en donde lo que se trata es como de reproducir como si fuera la pintura la luz el tiempo el espacio se llama Aunque no queramos es una novela que realmente te recomiendo mucho y fue publicada como te decía por Editorial Conejos hay un autor francés que también fue biógrafo es el conocido biógrafo de Michel Foucault se llama Didier Yvon tal vez lo conoces tal vez lo escuchaste hay un libro suyo que anduvo muy bien y que es una especie de memoria que se llama Regreso a Reims y que acaba de publicar El Cuenco de Plata acaba de publicar Vida, Vejez y Muerte de una mujer de pueblo del pueblo traducida por Silvio Matoni que es un gran traductor y en donde cuenta Eribon justamente la historia de su madre una mujer de clase popular y lo que ocurre a partir del momento en que él y sus hermanos tienen que internarla en un en un geriátrico cuando ya nadie puede ocuparse de ella y ella ya no puede ocuparse de ella misma pero va para atrás va para atrás en la línea de otros autores franceses que me gusta mucho como Annie Arnault y como Edouard Louis que son lo que se llama tránfugas de clase gente que nació en el seno de familias de clase muy popular clase incluso obrera en algunos casos y que terminaron siendo intelectuales y escritores y siempre tienen esa diferencia con lo que fue su origen y esa culpa por haber abandonado también ese origen y dedican gran parte de su obra a contarlo Didier Yvon Vida, Vejez y Muerte de una mujer del pueblo muy bien traducida por Silvio Mattoni en El Cuenco de Plata muy recomendable y Regreso a Reims había sido publicada si no me equivoco por El Sorsal que también es un librazo un libro del que tenía muchas expectativas pero que me sorprendió para más para mucho más se llama Volver para Contarlo una historia literaria del viaje de Ulises y Marco Polo a la carrera espacial de Andrea Calamari publicado por Paidós Andrea la conocemos como periodista escribe en la revista Seúl también en el diario Clarín y escribe y es editora de Jotdown la revista española es la editora acá en la Argentina pero este es su primer libro y es un libro que es como un libro de libros y un relato de relatos en donde aparecen distintas a ver distintos relatos de viaje algunos son reales otros son justamente literarios son arbitrarios como suelen ser las elecciones en este caso tan arbitrarios son que sobre el final hay una lista de todo aquello que debió estar y no estaba hay una lista de la bibliografía hay listas y listas y listas en cada final de capítulo de lo que hay en cada uno de los temas que trata es enorme lo que hay desde Homero hasta Ulises hasta la París de Baudelaire y de Walter Benjamin lo que tiene que ver con el viaje y Walter Benjamin es un libro precioso es un libro escrito desde la pampa es un libro que uno acostumbra leer en autores extranjeros y que en este caso es de Andrea Nación Santa Fe con lo cual escribe desde acá nomás un libro de esos que te llevarías a la isla desierta es como te decía antes un libro de libros un relato de relatos súper bien escrito refinadamente escrito y al mismo tiempo libre es decir en donde aparecen citas que están mencionadas por supuesto pero no hay un acento puesto en la cuestión académica de ese rigor académico sino en el entretenimiento viste cuando uno habla del infinito en un junco de Irene Vallejo bueno yo te diría que este libro podría entrar dentro de esa serie como podría entrar como con el libro de Harari digamos que a la gente muy lectora le gusta mucho porque además aprende y se entretiene ¿no? Volver para contarlo una historia literaria del viaje de Ulises y Marco Polo a la carrera espacial Andrea Calamari es la autora Pai 2 la editorial y quiero agradecerle a Sergio Sinay el envío de su nuevo libro La soledad de los felices bienestar artificial en la era del vacío publicado por Galerna y en el que trata un tema clave del presente que es la obligación de la felicidad en tiempos del capitalismo tardío también quiero agradecerle a la editorial Chirimbote por enviarme sus libros entre ellos uno que me interesó mucho Los besos después por favor se llama Historias de amores disca de Mariana Wessler y Solana Weisburt que aborda los vínculos amorosos entre personas discapacitadas con testimonios de esos cuerpos que habitualmente no se muestran Y llegamos al final de un nuevo Vidas Prestadas en esta temporada en la que contamos con el apoyo del CESEBA el Centro Cultural de España en Buenos Aires un espacio dedicado al encuentro y al intercambio cultural entre destacados creadores iberoamericanos En la operación técnica estuvo Matías Papapietro En la edición Mauro Ello En la operación de video Federico Risi En la locución Verónica Castañares En la producción Por diario con voz Fernando Cacurri Por vidas prestadas Consiguiendo todo y mucho más como siempre Gustavo Kogan Me llamo Inde Pomeranie Nos estamos escuchando Chau Una producción de RCB Media